Rosalind Franklin Biografía Rosalind Elsie Franklin nació el 25 de julio de 1920 en Londres y falleció el 16 de abril de 1958 en Londres. Estudió y se graduó en la Universidad de Cambridge en 1941. Hizo estudios fundamentales de microestructuras del carbón y del grafito. Este trabajo fue la base de su doctorado en química física, que obtuvo en la Universidad de Cambridge en 1945. Después de Cambridge pasó tres años, 1947-1950, trabajando en el Laboratorio de Servicios Químicos de Letat, en París, donde aprendió técnicas de disfracción de la radiografía. Méritos Rosalind Franklin fue la mujer que descubrió la estructura de la vida. Su trabajo hizo posible uno de los descubrimientos más importantes del siglo pasado, en particular en biología. Con su trabajo pudo clasificarse la estructura de doble hélice del ADN, vital para la comprensión de la vida. Espero que te gustara.